de servicio de recaudaciones porque el director Joaquín Crapuzzi se refiere ya a la última semana de descuentos precisamente en impuestos a vehículos y a inmuebles en el 10 y el 15%. Bueno, muy bien, estamos prácticamente hoy día lunes entrando a los últimos cinco días de lo que se acostumbra cada año darle la oportunidad a las personas que son cumplidas, a las personas que ya tienen cultura tributaria, a las personas que quieren ganar 15%, a las personas que quieren ahorrar en el pago de sus tributos, este viernes 29 es la fecha tope donde usted puede gozar del 15% para el pago de impuestos de vehículos y 15% del pago de inmuebles, 10% para las actividades económicas. Nuestro alcalde, el ingeniero Percy Fernández, le gusta que la gente pueda aprovechar esta oportunidad. Lo vimos el año pasado con más de 250 millones ya de recaudado en solamente el mes de marzo. Hasta el momento vamos 123 millones y sabemos y tenemos la confianza por el comportamiento de la gente que en esta semana fácilmente lograríamos superar la meta que alcanzamos el año pasado. Por eso es prudente que la gente sepa que el día viernes va a estar completamente lleno. Usted tiene que aprovechar ya estos días para gozar de este importantísimo descuento. Es la única vez que se le descuenta el impuesto. Cuando hay un perdonazo vamos y quitamos las multas de los intereses, pero nunca se toca el impuesto. Esta es la oportunidad. También es bueno que la gente sepa que se puede pagar la gestión 2018 en pagos parciales. Quiere decir, si usted ahorita tiene, su impuesto es mil bolivianos, usted tiene 200 y quiere aprovechar el máximo, el descuento del 15%, va a ir a pagar 200 pesos y esos 200 van a tener el descuento del 15%. Y faltando un día puede pagar otros 200, también va a gozar. Y el día sábado ya va a ser el 10%, pero también puede hacer los planes, los pagos parciales. Eso es importantísimo que la gente sepa que hay pagos parciales aprovechando los descuentos. Entonces, y si usted ya tiene deuda de anteriores gestiones y por tener esa deuda no puede acceder al descuento del 15%, no lo ha perdido. Puede pagar la deuda anterior, esperar fracciones de segundo y acogerse al 15% de descuento. Las recomendaciones son las mismas. La primera, el único pago válido es el que se realiza en las entidades financieras. Segundo, no dé su dinero a nadie, sea celoso de su dinero. Peor si el funcionario es totalmente prohibido. Y la tercera, no pierda la oportunidad. Lo que usted puede ganar en cinco años teniendo una platita en una entidad financiera para lograr el 15% de renta, usted lo puede ahorrar y ganar en estos últimos cinco días que tiene para aprovechar el descuento importantísimo del 15%. Los horarios de atención desde las 7 y media de la mañana hasta que se vaya el último contribuyente. Esta semana vamos a ser flexibles. Si hay gente al mediodía, no se van a cerrar las puertas esperando que la gente pueda aprovechar esta oportunidad. Recuerde, hasta el día viernes, 29, el descuento del 15% para inmuebles y para vehículos de la gestión 2018, 10% para las actividades económicas. Aproveche.